Señor, queremos darte gracias, porque estás en medio de nosotros y hemos venido hasta tu presencia, seguros que tú estás con nosotros por eso, testificamos que aquí estás Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro alabado seas, tan cierto como en la mañana se levanta el sol tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír Jesús, mi Salvador Jesús está aquí, tan cierto como el aire que respiro tan cierto como en la mañana se levanta el sol tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír Ven Espíritu Santo Espíritu Santo Sopla Espíritu Se siente su presencia entre nosotros Espíritu y amor Espíritu Santo Santo, Santo, Santo Mi corazón me adora Mi corazón solo sabe que Santo eres tú Y adoramos, oh Dios, porque eres Padre que nos ha creado porque eres Hijo que nos ha redimido muriendo en la cruz y resucitando porque a través de tu Espíritu continúas presente en medio de tu Iglesia Gracias, oh Trinidad Santa Dios Dios está aquí Se siente su presencia Siento como el aire que respiro Alábalo Siento como en la mañana se levanta el sol Tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír Jesús, mi Salvador Jesús, está aquí Me postre, Señor Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír Ven Espíritu Santo Su Espíritu es amor Y llena la paz de la tierra Se siente su presencia entre nosotros Sofla Él es quien nos alienta y sacrifica Se siente su Espíritu de amor Eres Eves de Santo Santo, 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 santo Santo eres Mi corazón te adora Mi corazón solo sabe decir Santo eres Algo está pasando en esta noche Alguien que camina entre la multitud Se oye gritar a la gente O del grande está llegando a este lugar La presencia del Señor está aquí Es Jesús quien sana a los enfermos Jesús, que da la vista a los ciegos El que hace hablar a los mudos El que libera a los cautivos es Jesús Jesús, mírame Jesús, mírame Jesús, mírame Ten compasión de mi dolor y mírame Jesús, 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 qué quieres que haga por ti Que vea Señor, que vea, que se haga conforme, tú crees. Algo está pasando en este lugar, alguien que camina entre la multitud. Señor, se oye gritar a la gente, poder grande está llegando a este lugar. La presencia del Señor está aquí, es Jesús quien sana a los enfermos. Jesús, que da la vista a los ciegos, el que se habla a los nudos, el que libera a los cautivos es Jesús. Jesús mírame, Jesús mírame, ten compasión de mi dolor y mírame. Jesús mírame, Jesús mírame, sana mi enfermedad y mírame. Algo está pasando en este lugar, alguien que camina entre la multitud. Señor, se oye gritar a la gente, poder grande está llegando a este lugar. La presencia del Señor está aquí, es Jesús quien sana a los enfermos. Te da la vista a los ciegos, el que hace hablar a los nudos, el que espera a los cautivos es Jesús. Jesús mírame, Jesús mírame, ten compasión de mi dolor y mírame. Jesús mírame, Jesús mírame, sana mi enfermedad y mírame. Y resucitó Jesús de entre los muertos, y a través de él, todo este tiempo, él ha seguido caminando en la iglesia, Jesús mírame, tocando, sanando y liberando, porque Jesús está vivo y es el mismo de ayer, hoy y siempre. Jesús mírame, Jesús mírame, sana mi enfermedad y mírame. Jesús mírame, Jesús mírame, Jesús mírame, sana mi enfermedad y mírame. Jesús mírame, sana mi enfermedad y mírame. ¿Cómo no cantarte, oh María? ¿Cómo no acordarte cada día? Si eres tú mi madre tan querida Y eras tú mi vida de alegría ¿Cómo no amarte, oh María? ¿Cómo no rezarte cada día? Llena eres de gracia y elegida Madre de Dios y esperanza mía Quieres la rosa más bella, la rosa más bella de mi corazón Y eres luminosa estrella, luminosa estrella que Dios nos dejó Y eres la rosa más bella, la rosa más bella de mi corazón Y eres luminosa estrella, luminosa estrella, que Dios nos dejó Me llenas de amor cada mañana Y un abrazo tuyo me da vida Campesina hermosa y artesana Llenas de amor, llenas de amor Mi vida cada día Bienaventurada, 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 intercesora Nunca me abandones, madre mía Con tus bendiciones cada día Con tus bendiciones cada día Ruega por mí Para encontrar la rosa más bella, la rosa más bella de mi corazón Y eres luminosa estrella, luminosa estrella, que Dios nos dejó Y eres la rosa más bella, la rosa más bella de mi corazón Y eres luminosa estrella, luminosa estrella, que Dios nos dejó Y eres luminosa estrella, estimate la rosa más bella, la rosa más bella, la rosa más bella Y eres luminosa estrella, regresija הא� Micah Y eres luminosa estrella, que Dios nos dejó Y eres 것은 maureont Y eres magnífica, las gritares de la rosa más bella de mi corazón Y eres magnífica, la rosa más canción Día llegar a su cicatriz Dame tu mano, toma mi mano, Dame tu mano, dame un abrazo. Jesús, dame tu mano, toma mi mano, Dame un abrazo, Jesús. Guíame, tu tienes la dirección, Tómame, te entrego todo el control de adónde voy, Y es fácil si tu me llevas de tu mano. Guíame, tu tienes la dirección, Tómame, conoces mi corazón y lo que soy, Y es fácil si tu me llevas de tu mano. En este momento, sosténme con tus manos, Dame el abrazo que necesito, mira mis ojos, Porque contigo, nada es imposible, mi Jesús. Toma mi vida, hazla de nuevo, Tú, mi alfarero, Jesús. Toma mi vida, hazla de nuevo, Tú, mi alfarero, Jesús. Guíame, tú tienes la dirección, Guíame, tu tienes la dirección, Tómame, te entrego todo el control de adónde voy, Y es fácil si tu me llevas de tu mano. Guíame, tu tienes la dirección, dirección, tómame, conoces mi corazón y lo que soy, y es fácil si tú me llevas de tu mano, mucho más fácil si tú me llevas de tu mano. Bautízame Señor con tu Espíritu Santo. Bautízame Señor con tu Espíritu, bautízame Señor con tu Espíritu, y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón Señor, y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón Señor. Bile a Jesús, úngeme con tu Espíritu. Úngeme Señor 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 con tu Espíritu, y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón Señor. Pídele ahora que transforme tu vida. Transformame Señor con tu Espíritu. 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 todo tu cuerpo, si es que tienes algún mal físico, sáname Señor, sáname Señor con tu espíritu, díselo, sáname Señor con tu espíritu, sáname Señor con tu espíritu, sáname Señor con tu espíritu, y déjame sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón, Señor. Amén. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Espíritu, Espíritu Santo de Dios. Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo de Dios. Ven a controlar todo mi ser. Ven a dirigir mi vivir, mi pensar, mi hablar, mi sentir, mi actuar. Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo de Dios. Espíritu, Espíritu Santo de Dios. Ven a controlar todo mi ser. Espíritu, Espíritu Santo de Dios. Espíritu, Espíritu Santo de Dios. Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo de Dios. Espíritu, Espíritu, Espíritu. Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo de Dios. Espíritu, Espíritu Santo de Dios. Llena mi ser. Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo de Dios. Ven a mí, Espíritu de Dios, ven a mí, llena mi necesidad, recibe mi oración. Toca tú mi corazón y llénalo de amor y de paz, Espíritu de Dios, sáname, Espíritu de Dios, sáname. Llena mi necesidad, recibe mi oración. Toca tú mi corazón y llénalo de amor y de paz. Dile Espíritu de Dios, ungeme, Espíritu de Dios, ungeme, Espíritu de Dios, ungeme. Llena mi necesidad, recibe mi oración. Toca tú mi corazón y llénalo de amor y de paz. Ahora dile, Espíritu de Dios, ámame, díselo a Él y Él lo va a hacer. Él te va a sanar, Él te va a ungir, Él te va a amar. Espíritu de Dios, ámame, Espíritu de Dios, ámame. Llena mi necesidad, recibe mi oración. Toca tú mi corazón y llénalo de amor y de paz, Espíritu de Dios. Llena mi ser, llena mi vida, ven, Espíritu de Dios, ven a morar Maranata. Llena mi vida, ven, Espíritu de Dios, ámame. Ven, Espíritu de Dios, sobre mí, sobre mí, me abro a tu presencia. Cambiarás, 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 mi corazón, cambiarás, mi corazón. Ven, Espíritu de Dios, sobre mí, sobre mí, me abro a tu presencia. Cambiarás, cambiarás, mi corazón, cambiarás, mi corazón. Hoy, pongo mi vida, pongo mi vida en tus manos y mi fe. Poco a poco llegas, a inundarme de tu luz. Tú cambiarás, tú cambiarás, mi corazón, cantaré, en Espíritu de Dios, sobre mí, sobre mí, me abro a tu presencia. Cambiarás, 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 mi corazón, cambiarás, mi corazón. Cambiarás, cambiarás, mi corazón. Cambiarás, mi corazón, capilarás, mi corazón. Dile al Espíritu Santo, fluye, fluye en mi vida, en todo lo que hago. Fluye, Espíritu, fluye, 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 haz lo que quieras hacer. Aquí está mi vida, para que la uses Fluye, Espíritu, fluye Una vez más, diré, fluye Fluye, Espíritu, fluye Aquí en mí, fluye, Espíritu, fluye Haz lo que quieras hacer Aquí está mi vida, para que la uses Fluye, Espíritu, fluye Vamos a decir ahora, sopla Espíritu Santo Porque el Espíritu Santo es como un sopro, es como viento Es como suave brisa Sopla, Espíritu Santo Sopla, Espíritu, sopla Sopla, Espíritu, sopla Haz lo que quieras hacer Aquí está mi vida, para que la uses Sopla, Espíritu, sopla Unge, unge Espíritu Santo Unge, Espíritu, úrgeme Díselo Díselo Ungeme, Espíritu, unge Haz lo que quieras hacer Aquí está mi vida, para que la uses Unge, Espíritu, úrgeme Una vez más dile, junto con nosotros Sana, Señor, sana Espíritu Santo de Dios Sana, Espíritu, sáname Sana, Espíritu, sáname Para que te sane, déjalo fluir en tu ser Puede haber un milagro hoy en tu vida Si le pides que fluya, que sople, que unja Que sane tu vida Fluye, Espíritu, fluye Fluye, Espíritu, fluye Haz lo que quieras hacer Aquí está mi vida, para que la uses Fluye, Espíritu, fluye Sopla, Espíritu, sopla Unge, Espíritu, unge Sana, Espíritu, sáname Anda, Espíritu, gláte, espíritu, fluye Le dure, espéritu, ropa, espéritu, luye Su efe, espéritu, luye Música Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vuelvo a ti Luché como un soldado, y a veces sufrí Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado Vuelvo a ti Cansado del camino, sediento de ti Un desierto he cruzado, sin fuerzas me he quedado Vuelvo a ti Luché como un soldado, y a veces sufrí Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado Vuelvo a ti Subérgeme en el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti Subérgeme en el Señor, en el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti Cansado del camino, sediento de ti Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado Vuelvo a ti Vuelvo a ti Luché como un soldado, y a veces sufrí Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado Vuelvo a ti Subérgeme en el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti Subérgeme en el río de tu espíritu Subérgeme en el río de tu espíritu Subérgeme en el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti Subérgeme en el río de tu espíritu Subérgeme en el río de tu espíritu Subérgeme en el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti Subérgeme en el río de tu espíritu Subérgeme en el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti Sumérgeme Lléname de crisis Sumérgeme Sumérgeme Sumérgeme, Señor Oh, gracias, Señor, por tu infinita misericordia, por tu infinito amor. Alguien dijo en una ocasión Que la enfermedad más grande de este siglo era el cáncer A lo cual yo repliqué Que no era precisamente el cáncer la enfermedad más grande de este siglo Sino la falta de fe en los cristianos Cuando volteamos al evangelio de San Marcos Capítulo 5 Vemos a una mujer Llena de fe Una mujer que había agotado todo cuanto tenía Había visitado a todos los doctores de la región Había hecho todo lo que humanamente podía Y nada la había sanado Pero no había intentado a Jesús Una mujer sencilla, humilde Pero con fe en ese momento ¿Cuál puede ser tu enfermedad el día de hoy? Que Dios no pueda sanar en su omnipotencia Te invito a ponerte en los pies de aquella mujer A través de la fe Y declarar como ella Si tan solo Tocara el borde del manto de Jesús Yo sanaría Si tan solo Llegar a ti Y tocara el borde de tu manto Yo sanaría Si tan solo Llegar a ti Y tocara el borde de tu manto Yo sanaría Yo sanaría Señor Jesús Si tocara el borde de tu manto Yo sanaría Porque creo en ti Hay una unción fuerte en este lugar Y quien pida con fe hoy recibirá Hoy recibirá Hoy recibirá Basta solamente esperar Y creer como aquella mujer Porque su palabra lo dice Que al que pida se le dará El que busca encontrará El que toque se le abrirá No importa por lo que esté pasando hoy Hoy puede ser el último día de su enfermedad Pero hay que creer Que el tiene el poder para sanar Te invito a decirle conmigo en este momento Levántame Dígale con fe Levántame Señor Jesús Solo tú tienes poder para hacerlo Levántame Oh, levántame Señor Jesús Solo tú tienes poder para hacerlo Levántame Yo creo que es un buen momento para decirle al Señor Jesús Yo confío en ti Y así como nunca se lo ha dicho en su vida Hagámoslo hoy Hagamos la prueba Y veamos que bueno es el Señor Yo confiaré Dígame Yo confiaré Señor Jesús Solo en ti tendré puesta mi confianza Yo confiaré Y yo confiaré Señor Jesús Pues solo en ti tendré puesta mi confianza Yo confiaré Y yo confiaré Señor Jesús Solo en ti tendré puesta mi confianza Yo confiaré Y yo confiaré Y yo confiaré Señor Jesús Señor Jesús Yo solo en ti tendré puesta mi confianza Yo confiaré Yo confiaré Son de Dios Con ti tendré puesta mi confianza Entonces Dios Y yo confiaré En ti tendré puesta�� Chloe Señor Jesús Dios Dios llena mi vida llena mi alma llena mi ser llena llena mi llena mi por tu presencia llena mi llena mi por tu poder llena mi llena mi por tu bondad llena mi llena mi llena mi por tu presencia llena mi llena mi por tu poder llena mi llena mi por tu bondad llena mi llena mi llena mi por tu presencia llena mi llena mi por tu poder llena mi llena mi por tu bondad llena mi llena mi llena mi por tu presencia llena mi llena mi por tu poder llena mi llena mi llena mi por tu bondad Espíritu Espíritu de Dios Espíritu de Dios Espíritu de Dios Espíritu Espíritu de Dios Espíritu de Dios Mi deseo es estar junto a ti. Mi anhelo, mi deseo es tenerte junto a mí. Quiero más de ti, quiero más de ti. Quiero más de tu presencia viviendo en mí. Mi anhelo, mi deseo es estar junto a ti. Mi anhelo, mi deseo es tenerte junto a mí. Mi anhelo, mi deseo es estar junto a ti. Mi anhelo, mi deseo es estar junto a ti. Quiero más de ti. Quiero más de ti. Más de tu presencia fluye en mí. Quiero más de ti. Quiero más de ti. Más de tu presencia fluye en mí. Quiero más de ti. Quiero más de ti. Quiero más de ti. Quiero más de ti. Más de tu presencia viviendo en mí. Quiero más de ti. 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 El Espíritu El Espíritu El Espíritu El Espíritu Mi amado Espíritu de Dios, Mi amado Consolador, Mi amado Consolador, Mi amado Consolador, Mi amado Consolador, Amado Consolador, ¿ coração? Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Espíritu Santo de Dios Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hẹn gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Que tenga sed de Dios Llévame donde los hombres necesiten tus palabras Necesiten mis ganas de vivir Donde falte la esperanza, donde falte la alegría Simplemente por no saber de ti Llévame donde los hombres necesiten tus palabras Necesiten mis ganas de vivir Donde falte la esperanza, donde falte la alegría Simplemente por no saber de ti Te abro la puerta de mi corazón Te doy mi maldad, te doy mi dolor Te abro la puerta de mi corazón Te doy mi pasado, te doy mi dolor Señor, has morada en mí 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 Señor, quédate Mi debilidad A ti te doy mi voluntad A ti te doy mi voluntad Te doy mi amor Te doy mi voluntad Has morada en mí, Señor, quédate. Has morada en mí, Señor, has morada en mí, Señor. Has morada en mí, Señor, quédate.